Ehhh Hola gente Estamos aqui Con un nuevo video Eh otro capitulo de De Bossland tu sabes Gente en este capitulo voy a aclarar que no esta Diego, te voy hacer un Un cambiosito aqui rapido esperense Eso no Un truquito ahí Gente, si notan el juego un poquito raro Pues sí, yo también lo noto Es porque pues si ven mis corazones Mierda Si ven mis corazones violeta Y así ven que esto El de esto este tiene un estilo más retro Que todo se ve retro Es porque me bajé un pack De texturas y pues todo eso Pero nada Gente, quería ver Enseñarles como vivamos, por ejemplo esto Que no estaba antes Está bastante chulo Y pues sí, Diego se ha mudado gente Diego ya no vive con nosotros Tras que se va de mi casa Ya no vive conmigo el hijo de perra Pero bueno, también me hizo este cuarto Antes de irse y pues le quedó bastante chulo Miren a Muñe Ahí no sé por qué caramba estaba ya abajo Pero acá Y pues sí Ven que también los cuadros están todos retos Aquí, ven La habitación de Diego está totalmente vacía La de los cofres ¿Tengo un ajolote? No sé, claro Antes era rosita y bien bonito Ahora está como que bien claro Pero La vez que me bajé el pack ese Porque ven que esto se ve diferente Esto se ve diferente Con este pack de texturas Pero me gusta como quiera Como se ve Para darle un tour Algo nuevo Ahí Para darle algo nuevo Y pues gente Tenemos un caballito también Bastante chulo La zona de encantamientos Ha sido terminada ¿Ven? Todo Miren como se ve La lápida azul Y me veo aquí Lo hice raro En el inventario Todo es como que medio azul Gente Quiero enseñar esto Porque pues Quiero que se vean Al menos en un episodio Todo bonito Todo chulo Porque Ya el próximo episodio Va a ser el último Eh, sí El próximo episodio Va a ser el último I'm so sorry Vamos Porque quiero que se vea Todo bonito Porque vamos a explotar Todo esto Si Diego no se No se No se No está dispuesto Lo hago yo Pero bueno Está en la casa de Diego Bastante chula No tiene mucho Eh, tiene su caballito Su gato Y bueno Tiene su Su zona de cofres Demasiada Demasiadamente Más organizada Que la mía Se la voy a explotar Por perra Jeje Pero Nada Tiene una casita chiquita Pero bonita realmente Y pues Nada Realmente Esos han sido Todos los cambios No También Lo de las costuras Y todo So Esos fueron Todos los cambios Y bueno Para no dejar El episodio tan corto Porque empezamos Hace menos de 5 minutos Llevo 3 minutos Grabando So Quiero O sea No se Quiero hacer algo Algo Que no se Realmente Que mostrar No tengo nada No tengo que hacer Solamente Explorar Bueno Saben que es lo que podemos hacer Hablar de la tercera temporada De De Bossland Porque pues Yo quería hablar de eso Con Diego Pero pues Ya que No se Que uno Se pone a No se pone a Las pilas Y se pone a grabar Pues Lo haré yo Entonces Hablaré yo Sobre De Bossland Temporada Número 3 La temporada Número 3 Obviamente Como había dicho En el video Cuando dije Que iba a tener La segunda temporada Pues Será en el 2023 Lo hago Porque pues Porque si Como quiera La temporada Que es eso La temporada Número 3 Que esto Cobre crudo Cabrón Esto es cobre crudo Tío Es horrible Se ven como Una mancha No se Como moja Nada Pero gente El punto es Que Que Vamos a tardar Bastante En lo que Tenemos Ah si Tengo Las botas De Hielo En Tener Una Próxima Temporada Porque La Temporada 3 Va a ser En En el 2023 Pero como quiera Tenemos que Tenemos que Cogernos Tiempo Porque La temporada 3 Tendrá Más Integrantes En concreto 8 Tenemos 5 Ya por Ahora Tenemos Un grupo Tiempo Tiempo Mierda Ah bueno Esa es otra cosa Que nos va a morir No me pego Ni Por Estar Pero pues Vamos a tener Por lo menos 8 Integrantes Para ser Como Diferentes Equipos Y Pues Pues Obviamente Almar un servidor Con mods Y Todo Pues Es cuestión De Tiempo Realmente Y Pues Empezamos Desde ahora Ya el servidor Esta creado Lo que falta Es poner Los mods Diego Es el que Esta trabajando En eso Pero La serie Sigue siendo Mía Aquí se A ver si me sale Me cago en la madre No me voy No me voy a tapir Todavía hasta lograr Esa medida Eh Pues Nada Pues Ah Pues Son Van a ser Más integrantes La temporada 3 Puede ser La más Llena Que Habrá Eh Es Muy bien Sal A Esa O sea La temporada 3 Es la más Llena Que O sea La más Integrante Que se le tendrá Hasta acá La temporada 3 Es la más Integrante Que tendrás O Va a ser La más Épica Para así decirlo Ya que no Solamente Seremos Yo y Diego Que pues Si no puedo Contar con Diego Para grabar Un episodio Puedo contar Con algún Otro Integrante Que pues Está bastante Bien Ya que Diego Pues no es La persona Con más Tiempo Que digamos Pero nada Pero nada Pero nada La temporada 4 Ya saben 2024 Básicamente Este Ahora mismo Acaba de llegar Un mensaje Del grupo Me manda la pinga la noche Pero nada Realmente Va a tomar Tiempo Armar el servidor Son par de cositas Queremos tener Una ciudad Queremos Tener par de cositas Queremos poner carros Y cositas así Pero también Tienen que hacer mods Que sean compatibles Con java Y con bedrock Porque tenemos Dos integrantes Hostia Porque tenemos Por ahora Dos integrantes Que juegan En playstation O sea Ya para ese tiempo También quiero Que la serie SEM 2024 Porque Para navidad O para reyes Pedí una computadora Para poder Ayudar a Diego En lo que se pueda Y pues tener La versión Bedrock Para poder Hacer todo Más fácil Con los servidores Pero nada Gente Es cuestión de tiempo La temporada 4 Digo La temporada No sé cuánto empecé He dicho La temporada 4 Realmente Pero la temporada 3 Es cuestión de tiempo Ok Llegué a lo más Bajo Porque creo que No había Pero nada La temporada 3 Se hará Estoy realmente Muy emocionado Ya que pues Pude conseguir Bastantes integrantes Y pues 8 integrantes 4 para cada equipo Estaría bastante cool Así que ya Digo Está trabajando En esa temporada Y Yo Solamente le digo Qué hacer Porque realmente Todavía no puedo Hacer nada No Ah No puedo comer Pero yo no puedo Hacer nada Realmente Porque yo no tengo Una computadora Y Diego Obrega En el servidor Desde la computadora Que tiene ahora Pero nada Yo estoy bastante feliz Bastante ansioso Por saber Qué va a pasar Y bueno Al menos Hay una niña En la nueva temporada Si todo sale bien Pues va a haber Va a haber una niña Gracias a Dios Hay que No somos machistas No sé No sé No sé Si ese mensaje Se parece Pero no sé Ni a qué grupo Ni a qué grupo Se expande Fue Pero nada No tengo mucho más Que decir Realmente Pues Si tengo Si tengo más que decir Salía ya con Diego Porque ya yo no sé Ni qué más decir Realmente la temporada La temporada 3 Y casi digo 4 De nuevo Realmente la temporada 3 Va a ser bastante épica Si podemos ponerle Todos los mods Que quiero ponerle Y todo Va a ser Creo que de la Creo que la temporada Más épica Y como les dije La más llena Estoy bastante feliz Con el recibimiento De la temporada 2 También También me divertí mucho En esta temporada 2 Y Realmente Quiero hablar Sobre también Una temporada 4 Ya que estoy diciendo Tanto temporada 4 Cuando no estamos Hablando de temporada 4 Ni nada Una temporada 4 Es muy probable Realmente O sea No lo digo tanto Porque La forma La única forma En la que yo haría Una temporada 4 Sería si la temporada 3 Coge bastante O sea Si la temporada Va bien En visas En likes O sea Si la temporada 3 Le va bastante bien Pues Hay mucha probabilidad De que haga Una temporada 4 Este Y una temporada 4 Digamos Con más integrantes Tal vez 16 Digo 12 Perdón 12 Digo 12 Perdón Tal vez 12 Que serían 6 para cada lado De verdad Me pone feliz Pues Realmente me pone feliz Hacer una serie Así como De la Yo estoy realmente Muy ansioso Ya yo quisiera Que llegue el día En el que Voy a decirles Cuando haré La temporada PS Pero pues Por ahora Hay que esperar Simplemente Es Esperarte No Digo Tiene Y Va No hay Una más A ver No hay Debo A ver Tengo una parada Llega Baja El Tengo Me got mus Que G Muy bien, muy bien Me encantó como me trabé Me encantó, realmente me fascinó Me retrabé, amigo Pero nada, gente Eso era todo lo que quería decir Confirmar que la temporada 3 Está en proceso Enseñarles lo que hemos hecho en la casa Y decirles que ya el próximo episodio Es el último Perdón por en el penúltimo episodio No hacer básicamente nada Pero quería comentarles estas cositas Para que pues vayan que la temporada 3 Ya va en camino No sé si cuando dije esto mismo Lo de que la temporada 3 ya se está haciendo No sé si dije la 4 Pero I'm sorry No sé por qué estoy tan pegado Con temporada 4 Temporada 4 Pero la temporada 3 3 So en la temporada 3 Pues ya está en camino Ya estamos trabajando en ella Y ya el próximo episodio Será el último Explotando literalmente todo Y pues me pone triste Realmente termina la serie ya Porque yo dije que El episodio del dragón No iba a ser el último Pero realmente no hemos encontrado Nada que grabar Nada interesante que grabar Porque venga Ahí ese cofre Explotando era De que intentamos hacer Un mecanismo Para Para experiencia Creo que era O comida No me acuerdo Este Y ni siquiera funcionó Terminamos peleando En ese episodio Y pues desde eso Desde ese intento de grabar Nunca hemos grabado nada Porque no tenemos nada Que grabar ya Porque sin mods Es como que vences el dragón Y literal Terminas el juego Porque no sabes ya que hacer O sea porque Que caramba voy a hacer Con venir Subir un episodio Construyendo Una casa Aunque Una casa abajo del agua Tal vez Diamante Podemos ver esos diamantes Vete pa' el carajo Yo tenía diamantes Debajo del agua Todo este tipo Vete pa' el carajo Que yo nunca me enteré Que yo tenía diamantes ahí Se lo juro Que yo no lo sabía Yo tenía diamantes ahí Yo nunca me enteré Yo nunca me había enterado Wow Me sorprendí Realmente estoy bien sorprendido No me lo esperaba No me lo esperaba Eh, eh Me suelto el tridente Venga Vamos a terminar el episodio De tridente Pero ahora va a ser No me lo esperaba Amigo que rando En este episodio En el momento En cuanto un diamante Ahí de la nada Wow Pero nada Gente Sí Realmente empezó a llover En el mejor momento Me despido Tal vez En el penúltimo episodio Espérense Que no encuentro La maldita cámara Me despido En el penúltimo episodio Tal vez Porque me acaba de venir Esa idea De una casa debajo del agua Pero tal vez La hagan De voz En la temporada 13 En alguna miniserie Que haga yo solo En un mes de año En lo que queda Del año Para No voy a despedir Con este video Con estos dos imbéciles Ahí atrás Sí Dale Vete pa'l agua Prenderlo Es de noche Espérate Tengo una idea Y ya Yo creo que no deje de llorar Pero nada gente Ya saben La temporada 3 Ya está en camino Ya Se está haciendo todo La Este Ya les enseñé Los avances Por lo que Vamos ya De la casa Y ya Pues recuerden Este tal vez Es el penúltimo episodio O pues El próximo episodio El próximo O sea No sé Realmente La casa debajo del agua Tal vez Sí la termine haciendo En una temporada O sea En una miniserie Que haga yo solo No sé Pero bueno De verdad Muchas gracias Esta temporada De verdad Ha sido Mi favorita Porque la temporada Uno sube solo Sin duda Mi favorita Vamos a terminar el video Porque el cielo Parece que está molesto Pero nada gente Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle al botón De me gusta Suscribirse A este Hermomomoso canal No olviden Seguirme en mi TikTok En mi Instagram Y en mi Twitch Que están abajo En la descripción Así que gente Chao Si fue Es que yo sabía Un beso 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 Gracias.